Bienvenidos a Centro de Tierra del Instante, vamos a la información. Con el fin de que el Estado garantice a estudiantes una educación pública para enfrentar retos en esta nueva era del conocimiento, maestros del CENTE presentaron 20 de las 40 propuestas en la tercera audiencia sobre leyes secundarias, organizada por el Congreso de la Unión, así como 7 más por escrito en las que destacan presupuesto suficiente, mejora de planteles rurales, indígenas y marginados, considerar a la población migrante en escuelas regulares, crear programas de valores, tecnologías y fortalecer a la educación artística y física. Antes de asistir a la discusión de la Ley General de Educación, los profesores del CENTE se reunieron con el secretario general, maestro Alfonso C. Pedazalas, quien subrayó que con sus iniciativas el sindicato asume su compromiso con la educación y los alumnos, al tiempo de destacar la participación del CENTE en las dos audiencias previas donde 60% de las propuestas fueron de agremiados. En el encuentro en la Cámara de Diputados, los docentes establecieron ante legisladores definir de acuerdo al expresado en el artículo tercero constitucional al ciudadano que se requiere tener en 20 años, con base en ello diseñar una política educativa de Estado, fortalecer e innovar desde la malla curricular a las escuelas normales, considerando su contexto socioeconómico y cultural, articular de manera eficiente la formación inicial, permanente y continua, diseñar un programa específico para escuelas multigrado, asegurar que las escuelas rurales e indígenas reciban en tiempo y forma los materiales actualizados con el nuevo modelo educativo, garantizando además una formación inicial y hasta educación superior en lengua indígena, fortalecer los centros de atención múltiple para garantizar el derecho a la educación a menores con discapacidad grave, en tanto, en escuelas regulares, integrar especialistas para asesorar al personal docente sobre la atención a alumnos con alguna invalidez o aptitudes sobresalientes. Norma Vallejo, Centenoticias. Gracias por acompañarlos a este corte informativo de Centenoticias al Istante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.